Hola que tal gente de youtube, en esta ocasión les enseñare como actualizar sus drivers ya que no basta con tener optimizado el sistema si los drivers son obsoletos bueno, vamos a necesitar el driver genius pro DS se los dejo en la descripción del video se los descargan, lo extraen les vendra una carpeta con el instalador y el patch bueno, vamos a ejecutar acá seleccionando su idioma aceptar siguiente acepto siguiente, siguiente, siguiente siguiente, instalar y desmarcamos acá y finalizar ahora vamos a equipo disco local c archivo de programas y buscamos acá driver genius vamos al icono que se nos creó damos clic derecho propiedades le damos acá en ubicar archivo abrir ubicación abrimos la carpeta abrimos pasts y copiamos este el ejecutable copiamos reemplazamos vale, ya lo tenemos ahora lo ejecutamos ahora lo ejecutamos como un poco de la vida como un poco para mí na 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 Gracias por ver el video. 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 Vale, acá ya se nos inició. Antes que nada, quédense una copia de seguridad, o sea, un backup, que es copiar y guardar todos sus drivers. Para ello se dan acá, copia de seguridad, canaliza todos los drivers. Acá seleccionan los que quieren guardar, pero para mayor seguridad déjenlo así como está. Dale en siguiente, acá buscan, donde quieren que se guarden, y acá ponen archivo de instalación automática. Y le dan en siguiente. Bueno, yo ya tengo la mía. Vamos a continuar. Bueno, para actualizar nuestros drivers, vamos a darle acá, iniciar. Y esperamos a que busquen los drivers obsoletos. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Me ha dicho que no tengo controles obsoletos. Pues que ayer instalé el último driver que me faltaba para tenerlos completamente actualizados. Ustedes les dirán que tendrán uno o varios, no sé. Y los actualizan. Es muy fácil. Antes de eso les pediré al serial. El serial viene acá. Es este. Si no les funciona, me avisen y les pongo otro. Y no olviden visitar mi canal. Bueno, eso fue todo. Hasta la próxima. Bien. 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 Bien.